O no, o no. Bien, estamos de vuelta en N.N. Meridiano, como les habíamos prometido, José Manuel Erez, que ahora es miembro del Consejo Consultivo de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Ya le dije a ustedes, en nombre del pensamiento profundo, hay que tenerlo en lugares estratégicos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, mi estimado licenciado Edmundo Ledesma. Gracias por esta nueva oportunidad. A propósito de que ahora hay una audiencia por la crisis que hay en el Colegio de Abogados, quisiera que tú me hablaras de esa situación. Sí, esa audiencia no debió llevarse por ante ese tribunal, porque ese tribunal es ostensiblemente incompetente para conocer ese tipo de diferendo. El Tribunal Superior Electoral, que es una alta corte, es un tribunal de excepción, cuya competencia emana directamente de la Constitución, ni siquiera de una ley, porque como órgano constitucional autónomo u órgano extrapoder, estos órganos reciben sus atribuciones directamente de la Constitución. Por eso es que estos órganos constitucionales autónomos están en la misma paridad que los poderes públicos. Me explico. Nosotros conocemos por el constitucionalismo, por los estudios que hemos hecho sobre la división de los poderes de Montesquieu, que él estudió profundamente cuando estuvo en Inglaterra, de John Locke, que los poderes clásicos, llamados hoy los poderes públicos, son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Pero en el nuevo constitucionalismo existen otros órganos, extrapoderes, que reciben como ellos mismos sus atribuciones directamente de la Constitución. Fíjense que tanto el poder legislativo como el ejecutivo como el judicial reciben sus atribuciones, su mandato directo de la Constitución. Pues estos órganos, extrapoderes, también reciben sus atribuciones directamente de la Constitución. Por eso es que el Tribunal Constitucional Dominicano, al igual que la jurisprudencia constitucional comparada, han dicho que están en la misma paridad que los poderes públicos. En efecto, el artículo 224 de la Constitución le da las atribuciones al Tribunal Superior Electoral, que luego este tribunal en su ley orgánica lo recoge y vacía en su ley orgánica las atribuciones que ya previamente el constituyente, no el legislador ordinario, ya le ha dado. Entonces, de lo que se trata es que este tribunal está llamado para dirimir los diferendos entre los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, políticos, no las disputas electorales que se dan en los gremios profesionales. Pero ya eso, su misma ley no le da esa competencia, mucho menos se lo da la Constitución y ellos han querido abrogarse esa competencia mediante un reglamento elaborado por ellos mismos en marzo del recién año pasado, donde se atribuye en ello, se da la competencia de dirimir los diferendos de los gremios profesionales. Cuando ya el Tribunal Constitucional, la misma Constitución establece que las competencias de atribución solamente pueden ser otorgadas por una ley emanada del Congreso Nacional, nunca por un reglamento interno de un órgano, cualquiera que fuese. ¿Y a qué se le puede atribuir que hayan hecho esto, cuando claramente están desacatando las resoluciones y la ley que emana de la propia Constitución? Esa fue una decisión complaciente, lamentablemente debemos, porque todos los que estudiamos estos temas, sin importar las preferencias políticas, todos los abogados que se respetan, que toman sus asuntos en serio, se han pronunciado. Y los que no se han pronunciado, porque entienden que no debe pronunciarse, porque debe mantenerse callado, no lo han hecho en forma contraria. O sea, que para todos los abogados, y más nosotros que trabajamos estos temas constitucionales, eso es evidente, que ese tribunal no está, no tiene la competencia para conocer de esos asuntos gremiales, que son asuntos estatutarios, porque el derecho de elegir y ser elegible, que es el derecho fundamental a proteger, porque ese es otro asunto, señores. En ese amparo se están promoviendo asuntos de mera legalidad. El amparo es un procedimiento constitucional para proteger derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el país. Pero si usted se lee el dispositivo de la conclusión de esa acción de amparo, ahí lo que se está pidiendo son asuntos de mera legalidad, nulidad de resoluciones, nulidad de alianza, reconteo. Eso no es un asunto de ningún juez de amparo, aunque sea competente, aún siendo el tribunal competente, que no lo es en este caso, porque ya eso es alto conocido que por ser el Colegio de Abogados una corporación de derechos públicos, el tribunal competente es el Tribunal Superior Administrativo, que ya de hecho ya ha rechazado dos acciones a favor de Trajano Vidal Potentini. Entonces, a la luz de lo que le hemos venido diciendo, ese tribunal es radical y absolutamente incompetente, porque los asuntos gremiales, los asuntos gremiales, como en este caso el colegio que está instituido por una ley, es de la competencia del TCA, Tribunal Superior Administrativo. Y si fuesen ONGs o gremios instituidos por leyes ordinarias, entonces el tribunal, según lo establece, la misma normativa es el Tribunal del Derecho Común o el Tribunal Civil. Por todo lo que tú has explicado, uno obligatoriamente tiene que inferir que el poder político, especialmente del PRM, es el que está metiendo la mano en esto. Entonces, yo te pregunto, ¿tú tienes fe y confianza de que ahora en esta audiencia, que se está realizando en este momento, habrá resultados favorables sobre lo que debe ser buen ejercicio jurídico? Debe de haberlo. Debe de haberlo el tribunal para salvar su ya muy desgastado prestigio. Para salvarlo. En esta audiencia que se está conociendo hoy, se le ha planteado una excepción de incompetencia. En el caso de que ellos no acojan esa excepción de incompetencia, porque ya ellos prácticamente se declararon competentes, a ellos acoger la medida precautoria. Una medida que no se le pidió. O sea, que ellos se están yendo mucho más allá de lo que se le ha pedido, en violación al principio de la inmutabilidad del proceso. Porque lo que pide el accionante es que se suspenda la juramentación de Trajano Vidal Potentini. Pero ¿qué sucede? Que cuando se conoce la audiencia, la primera audiencia, ya esa juramentación ya se ha realizado. Ya la acción carece de objeto. Entonces, el tribunal lo que hace es, olímpicamente se despacha, se despacha suspendiendo los efectos de la juramentación. Los abusadores. Oye, suspendiendo los efectos de la juramentación, algo que el accionante nunca se le pidió. Porque una medida precautoria nunca debe caer sobre un hecho consumado. Si el hecho ya está consumado, ya la adopción de medidas precautoria carece absolutamente de objeto. Pero ellos se despacharon con esto. Al emitir esa decisión, implícitamente, se están declarando competentes. Aunque hoy he visto, cuando vine aquí hacia el canal, todavía está la audiencia conociéndose, la audiencia de fondo, vi que uno de los abogados de Trajano Vidal Potentini, por vía de excepción, planteó la incompetencia, que entiendo que el tribunal debe acogerla, pero en caso de que no la acoja, porque ya entiende que se declaró competente, debe entonces, debe entonces, en virtud de lo que establece el artículo 70.3 de la ley 137-11 del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, declarar la inadmisibilidad de esa acción por notoria improcedencia, siguiendo la jurisprudencia de este mismo tribunal, o sea, de estos mismos jueces que están conociendo ese amparo. Cuando se le presenta en un amparo asuntos de mera legalidad, ellos la declaran inadmisible en virtud del artículo 70.3 por notoria improcedencia. Ni siquiera lo mandan a otro tribunal como establece el 70.1, sino que ellos simple y sencillamente lo declaran inadmisible por notoria improcedencia. Y esa ha sido la jurisprudencia, inclusive en esta misma semana ellos conocieron varios amparos, se les plantearon asuntos ahí de mera legalidad y sus decisiones fueron la inadmisibilidad por notoria improcedencia. Todavía está la audiencia, nadie sabe lo que va a pasar, pero en el virtual caso de que ellos insistan en el error, ¿cuál sería entonces el camino de Trajano y sus abogados? Bueno, el único camino ante una acción de amparo es irse por vía de revisión directamente al tribunal constitucional. Donde quiera que se incohe, que se interponga una acción de amparo, en cual cual tribunal va derecho al constitucional. Entonces ahí viene la gran pregunta. Porque este caso yo lo quiero vincular a la declaración que hizo el presidente León del Fernández de que el tema de Aerodón que lo catalogó de inconstitucional, él iba a ir a imponer una creña ¿qué se dice? Una acción. Una acción en contra de ese contrato. Pero está el tema de que el PRM sin nivel de concertación y de negociación entre los diferentes actores políticos impuso cinco nuevos jueces del tribunal constitucional y ahora tiene mayoría. ¿No te embarca el temor de que también ahí se actúe de manera irracional? Mire, este gobierno y específicamente porque tenemos que hablar aquí directo y con responsabilidad. El presidente Luis Abinader tal como lo hizo Leonel Fernández en el 2011 que por eso es que la figura de Leonel Fernández cada día que pasa se encumbra cada día más porque en el 2011 contra todo pronóstico Leonel Fernández llevó como presidente de ese tribunal a uno que era miembro de su principal partido de oposición Milton Ray Guevara que había sido ministro secretario de estado de ese gobierno había sido embajador senador senador y no obstante todo eso Leonel Fernández lo que vio en Milton fue lo que hoy ya se ha demostrado después de 12 años la integridad de Milton su formación su imparcialidad su carácter para enfrentarse a los grupos que inciden o sea esas fueron las cualidades por eso es que esa es la diferencia entre uno que está gobernando ahí y un estadista después de coyunturalmente como le ha sucedido a este gobernante usted puede llegar ahí coyunturalmente por una de esas de esos desvíos de la historia de la historia exactamente usted llegó ahí pero usted no tiene un concepto de lo que es el estado muy por el contrario el doctor Leonel Fernández desde jovencito se viene formando en todo lo que tiene que ver con el manejo con la administración con la gerencia del estado del único del único que dijo Juan Bosch que era una mina de oro política fue de Leonel Fernández ni siquiera lo dijo de su de que siempre estaba con él como su guardián como su el equivalente a guardián Euclide Gutiérrez Feli que siempre siempre estuvo y tenía mucho más tiempo que Leonel Fernández en la actividad política ni siquiera lo dijo de Euclide y de otros que tenían mucho más tiempo en la vida política de ese partido pero fíjate la visión de un estadista fíjate como el profesor Juan Bosch vio una serie de cualidades en Leonel Fernández y fíjese a los 42 años Leonel Fernández llegó con formación de estado a la primera a la primera magistratura del estado entonces por eso es que esta decisión de tú llevar ahí persona vinculado personalmente a ti persona vinculado a funcionarios que responden incondicionalmente a ti a un órgano como ese independientemente con esto no quiero demeritar la formación de esos de esos jueces o magistrados que fueron escogidos para esa alta corte pero ahí lo que primó fue ahí lo que primó fue ante todo el amiguismo entonces un estado tú no puedes manejarlo así porque tú ahorita pasas pero las instituciones quedan entonces tú tienes que ver un poquito más allá un poquito más allá entonces no es casual que debido a todos estos entuertos que en todos los ámbitos viene cometiendo este desgobierno en todos los ámbitos porque aquí este gobierno no pega una por eso es que la población ha tenido que mirar hacia atrás y dice no pero quien debe volver aquí es quien ha hecho avanzar este país en todos los órdenes porque ahí está la obra material e institucional de Leónel Fernández yo te quiero hacer una pregunta porque esto es lo que más me preocupa aparte de lo que puede implicar que en caso de que haya una acción en contra del contrato de Arrodón yo sé que ellos le van a dar ganancia de causa al gobierno de turno pero hay una parte que tiene que ver digamos con la cultura política religiosa histórica de la República Dominicana que es por ejemplo el tema del aborto el tema del manejo de los GLTB y esas cosas y también el de la sentencia 168 guión 13 esos cinco jueces nuevos que están ahí se han manifestado en contra de la decisión del Estado Dominicano y de la Constitución de que el matrimonio es entre mujer y hombre y además han hecho manifestaciones públicas en contra de la sentencia 168 guión 13 que pone en peligro incluso nuestra soberanía y nuestra nacionalidad pone en peligro la paz si se quiere ¿qué podría implicar si esos nuevos jueces ahora tomando en cuenta que el presidente actual fue uno de los nuevos nombrados el señor Estevez si tocan esos puntos fíjate ese tribunal que cuya legitimación es indirecta porque debo decirte que esas altacortes cuyos miembros no son elegidos directamente por el pueblo como sucede con los senadores como sucede con los diputados como sucede con el presidente de la república que es el pueblo directamente que lo eligen o sea estos jueces son escogidos por un órgano constitucional que es el consejo nacional de la magistratura no por voto directo del pueblo dominicano o sea que la legitimación de estos jueces de las altacortes ellos la van adquiriendo dependiendo de las decisiones acertadas interpretando interpretando los anhelos del pueblo que le dio ese poder a ese órgano que los eligió a ellos entonces en virtud de eso es que ellos se legitiman si comienzan a hacer a tomar decisiones ahí obedeciendo agendas extrañas se van a delegitimar y eso puede traer grandes convulsiones en la sociedad dominicana o sea que yo entiendo que si ellos adoptaron quizá ese tipo de postura porque es un tribunal político y quizá ellos un maravarismo político para sentirse graciosos a una agenda para que lo llevaran ahí ok ellos lograron su objetivo que era llegar ahí por nueve años pero cuidado tú oyes ahora después después de llegado ahí como decía el profesor Jorge Subero que el mejor juez es aquel que es ingrato con el que le escogió entonces nosotros entendemos que ya una vez ahí ellos tienen que despojarse de todo tipo de amiguismo de todo tipo de agenda y mirarse en el espejo en el ejemplo del doctor Milton Ray Guevara que independientemente de lo que le dije al principio un PRMista un PRDista desde que yo tengo uso de razón pero se comportó como presidente de ese tribunal al margen de cualquier preferencia partidaria o económica ¿cómo está la alianza rescate de cara ahora a febrero? no es evidente y eso lo demuestra la desesperación en la que hemos venido viendo las actuaciones del PRM es evidente que la primera derrota que va a sufrir el PRM va a ser en febrero y eso es muy fácil solamente hay que contar ahora mismo el PRM tiene 106 alcaldías y tiene 106 tiene 106 alcaldías y 142 distritos municipales entonces en las elecciones de febrero el PRM tiene que sacar ese mismo número o más de alcaldía y distritos municipales si saca menos de ahí es una derrota tan sencillo como eso entonces en febrero ya un mes un mes y un par de días estaremos entonces vamos a ver porque este es un partido fundamentado en la falacia en la fábula en las mentiras este es el engaño más grande que se le ha podido vender al pueblo dominicano ese ese presidente llegó ahí por una coyuntura que se presentó en el 20 que no se va a volver a presentar pero si esa coyuntura no se hubiese presentado esa que se presentó usted puede estar seguro que no fuese ese presidente y como se presentó esa coyuntura y fue debido a esa coyuntura que se dio en el 20 que es irrepetible cualquier individuo que hubiese sido candidato de ese partido llámese Juaniquito Pérez Pedrito Trucupé cualquier hubiese sido presidente o sea la gente el pueblo dominicano no votó por Luis Abinader votó por un atajo una división sobre todo que se dio que ya la unificación porque si la división fue lo que propició la derrota o el triunfo del PRM la unificación va a propiciar su derrota y la suspensión de las elecciones que se dieron las municipales que eso enfadó al pueblo porque el PRM hizo una campaña de que era fraude que el oficialismo y eso porque recuerda el PLD iba a arrasar en las en las municipales del 20 en las municipales del 20 si no se suspende el PLD arrasaba ahí pero se dio lo que se dio y se aprovechó inmediatamente un partido que nunca porque el PRM nunca ha pasado de un 37 el PRM siempre ha oscilado siempre entre 35 y 37 si usted busca las mediciones que se hicieron antes de la división del PLD en el 19 el PRM lo que tenía era un 37% entonces el PRM ahora ha vuelto ha vuelto lo que pasa que docenas y docenas de encuestas compradas millones invertidos en propaganda vociferando por todos los lados que Luis se va en primera vuelta que tiene un 58 que tiene un 60 ajá tú vas a decir a mí que con todo esto entuerto que ha hecho este gobierno con todo este dinero que ha cogido prestado que no se ve una sola obra de importancia con la tercera parte de lo que este gobierno ha cogido prestado Leonel Fernández te modernizó la República Dominicana ahí están las obras monumentales del presidente Leonel Fernández y que obra puede exhibir este gobierno con más de 30 mil millones de dólares que ha cogido prestado y manejando un presupuesto que ningún gobierno en la historia republicana de este país ha manejado de más de un billón de pesos y que se ha hecho con donde este ese dinero quisiera saber entonces el tiempo se me está agotando háblame de un supuesto rumor que hay de que ya ciertamente las dificultades los rencores se han venido desvaneciendo entre Leonel Fernández de Andino Medina el PLD la fuerza del pueblo como consecuencia de lo que ha implicado todo este proceso de negociación de la alianza y que ya se quiere profundizar incluso para resolver en la primera vuelta y se habla de que podría o Gonzalo Castillo o Abel Martínez finalmente ser el vice candidato a la vice presidentia de Leonel Fernández que hay de eso si fíjate cuando yo oigo hablar a muchas a muchas personas de que de rencores de odio de resentimiento entre dos políticos profesionales dos estadistas como son el licenciado Danilo Medina y también Leonel Fernández yo lo que hago es que me río como si en la política los sentimientos de odio de resentimiento tuvieran algún tipo de importancia señores la política y sobre todo los líderes políticos los estadistas nunca mueven sus acciones dependiendo de una emoción de un estado de ánimo entonces cuando yo oigo a muchas personas hablar que por ejemplo que se decía no que esa alianza rescate no se va a dar que no va a haber alianza en lo municipal porque el odio todavía estaba muy fresco resentimiento esas dos personas no se soportan yo me reía yo le estamos ante dos políticos ante dos estadistas profesionales personas que yo de que tengo uso de razón vengo leyendo nutriéndome de los dos porque yo recuerdo los artículos que escribían tanto danilo medina en el periódico vanguardia del pueblo y en la revista y los artículos que también escribía leonel fernández o sea que son dos políticos profesionales entonces van a supeditar ellos una decisión trascendental como es esta a cuestiones de tipo de no 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 eso es un discurso de los adversarios políticos que no quiere que se concretice esa alianza que se va a dar en primera vuelta como se dio aún hasta el último minuto la alianza municipal ya le estaban satanizando que no se iba a dar y se dio entonces esto pasado febrero se van a hacer las mediciones del lugar y se van a tomar decisiones políticas no decisiones emotivas se acabó el tiempo tremendo como siempre José Manuel Jerez déjame leer de nuevo la posición miembro del consejo consultivo de la elección política de la fuerza del pueblo ahí nada más están los sabios señores finalistas por esta semana EN Meridiano nos vemos la próxima semana ya con el general Freddy Sandoval hasta entonces que la